Si me quieres, quédate, no preguntes el por qué, nos matamos y volvemos otra vez. Y yo me quedaré tranquilo, viendo cómo nos mentimos, cuando dices si no vuelves yo te olvido. Y ahora que ya he vuelto, y ahora que lo siento, y ahora que te quiero, te me vas y yo me quedo. Te me vas, 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 y yo te espero. Gracias. La noche nos regala sus latidos, mezclados con las luces de nieve, la música se clava en los oídos, siempre sonando a fuego la misma canción. Y poco a poco, la vida se va, si me quedo solo, me da por pensar. Sigo mi camino, vuelo con las horas, que se juntan a mi alrededor, si me quedo quieto, ese no soy yo. Sigo a las alturas, juego con la luna, y si bien estoy, mucho mejor, sí duerme conmigo, para el reloj. Esas jornitas, la voy. Eres tú, la que tiene el veneno y no me sabe bien, probarlo cada día y volver a caer, por no encontrarle nunca una solución. Hoy también, me tendré que poner el traje de bufón, y volveré a sentir de gente alrededor, las risas de los que caen como yo. Uuuh, ella me da la calma y me la quita si no huele, ella me lo da todo y me lo quita cuando quiere. Soñé que soñaba conmigo, siento que siente lo mismo, llora si se siente sola, ríe cuando la acaricio. No, 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 no. Gracias por ver el video